Desde Dani Producciones Internacional Presenta Adrián Cantándoles al amor En mi volumen 2 Y para un ingel mujer Escucha esto Con sabor Mis lágrimas brotan por ti Y mi sed muy triste está Dolor siento en mi corazón Porque ya no estás aquí Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella ya no puedo estar Sin ella me siento morir Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella ya no puedo estar Sin ella me siento morir Para Carlitos Siento que se parte el alma en pedazos Y para toda la chica vida de ti Sin ella ya no puedo estar Porque ya no estás aquí Siento que se parte el alma en pedazos Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella ya no puedo vivir Sin ella ya no puedo estar Sin ella me siento morir Y se va mi sabor Suavecito Aprendadito maní Uy, 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 uy Hasta la vista baby Uy, 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 uy Uy, 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 uy Gracias.